No, no más lo logro. No, es que me voy a matar si quiere, me voy. ¿Eh? Es que iba a actuar a otro patrullo que era con Rasputín. Ahorita si ven una, se la activan. Otra patrulla. Ah, capaz que esta patrulla me dice que me llegue pa allá. Ah, si me voy a quedarme de pasado. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? El engrama Es una pinche pistolilla Una pistolilla que se llama 18 Kelvin No sé si sea igual, no sé si sea mejor que una Pues ahí te voy armando caballos más pinche Ah no bre Ahí lo llevo Va a saber que van a vender la luna otra vez pinche seque Me van a cabronar wey Le hubieran dejado la luna a pinche seque Eh Le hubieran dejado la pinche luna a los culeros wey Pero no, también la quitaron Si No vente, no me equivoqué Era poquito antes Ah Ah A ver Me pasé Fíjate que aquí me gusta este caminito Aquí está bonito Es un pedo de esta mamá Es que es otro pedo wey no mames wey Hello Hello Yo no Wey No 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 Cerro. Y es justo cuando acabas de llamar. Si, estamos ya por acá. A ver, déjame hacer esto cuando estoy enfrente de la caja, así, ah no, no era ese, no, tampoco. Así es este, el de, me muero, lo encontré. Porco azul le me dan. Acá, me muero, lo encontré. ¿Ya? Espérate, déjame venderle flores. Porca se no se ve. La verdad que ahora crea otro. Sí. A ver. Inventarios. Inventarios. Ok. Ya. Y me dio el Aurora Lab de la mente, observación. ¿Cómo? Aurora Lab de la mente, observación. Excuse me? Auro. Aurora Lab de la mente, observación. 2. 2. 2. Luke gr0. ... ... ... ... ... ... Braytage Braytage No, ya voy Estoy bailando, espérame Voy En... ¿Dónde anda? Bright Edge, ¿no? Sí Bright Edge ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si sabían dónde estaban y por suerte Suerte y gracias, guardianes Bye, bye Vente, para acá ¡Ay! ¡Belete, pate! ¿Qué te quedas? Vente, pate cerca foto ¡Va! 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 Hola, ¿quién tiene música? Hola, hola Hola, Asgard Bájate Bien chido, hombre Ah, sí Vamos a morir Sí, sí, sí Muero Ay, no ¿Ya sabes hacerle una barra de loco, no? Aquí está muy chiquito el espacio, a ver ¿Eh? ¡Hora! No, me quedé hasta la parte donde pasa el espacio, eso mamado ¡Pamadre! Con este reinicio hay que hacerla, güey, ya quiero subir de luz, mamá, ya no puedo Y hasta mañana, loco Por eso, güey, en el reinicio te estoy haciendo Ya, ya estuvo Ya no paso de 3.75 Ya no paso de 3.75 Ya no paso de 3.75 Ya no encuentro esa mamada para ganar futuro transporte servicio Para ganar futuro Brinca Ahora que Estoy haciendo lo de pinche cimil de sueño, güey, es un pedo esta madre Está bien fácil, güey El pedo es sacarte los... ¿Puedes sumar? Los... No, pues puedes saber dónde están tus mamadas, güey Los 40 nodos, güey No, pues está difícil los 40 Porque yo me quedé un 32 Te tienen que tocar nodos que no te hayan salido, cabrón Porque si tú seas un nodo, no te lo cuenta que ya te salió, güey Ah, te lo voy a repetir Sí, güey, te lo voy a repetir, güey, hasta que te salga, güey Yo también ya pues lo dejé de hacer, güey Me quedé... Nos faltaron 8, güey Son 0 de 15, ¿no? Son 15, ¿no? Los 15 para el cimil y los 40 para tener el emblema Ah, pues si este emblema no hay pedo, sí No ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? O sea, si hago los 15 y con eso puedo seguir la siguiente misión, ¿no? Sí, mon Ah, pues no hay pedo Ah, pues no hay pedo Como bien saben, para los nuevos son 40 nodos Yo lo quiero porque ya tengo el diseño del cimil, pero no lo tengo Aquí estoy, aquí estoy Ah, sí, estoy ¿Qué te vieron? Tu corazón Ah, ahora vamos a ver Panorama Futuro, excepción No mames Me vieron... Esto le he hecho por pinches... He hecho el video por pinche orden alfabético a la verga Ah, es que déjame, lo combino No lo he combinado Este... Descenso, abismo, cornisa Descenso, abismo, cornisa ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? Descenso abismo que era? Descenso... Hacen el descenso limpo wey Ya me lo sé, pues te digo Descenso, abismo, cornisa Lemento ¿Dónde está el evento? No, 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 no A bright pitch Que puta madre, no cuenta esa madre Yo no veo ningún evento Sí, ahí está, en Bright Tech Estas en el pinche evento envidiosos Te pasa Logan, llegaste en tu moto, en tu, este colibri y me diste un aventón ¿Ah sí? Sí, fíjate Bien que te gustó que te aventara Ahora No me locos, no manches Ah, llegué al final de la verga nomás Yo también, casi acabo de llegar Vierta No mepa No mepa No mepa No mepa No mepa Y lep ¿Cuál dijiste que te dieron ahorita? El de... No le digas nada Lo voy a dejar así que adivine Descenso, abismo, cornisa Descenso, ¿qué dijiste? Cornisa Descenso, abismo, cornisa, sí Es que no es como por el gusano, por el hielo, sé que... Es el minuto 9.23 del video 1 9.20, güey Que pedo no encuentro ese video, güey, que tipo yo, güey ¿Cuál, güey? El de... Panorama, futuro, transporte, servicio, güey, no encuentro Panorama, transporte, servicio... Desvío... Mira, Neon Tiene que haber vehículo, güey, algo Por el tren, güey, quizá Hámonos para desvió, para desvió glacial Ok ¿Por el tren? Para los trenes, sí, güey, algo de servicio Transporte, de servicio, un transporte El tren negro ¿Desvió glacial? Uh-huh Ok No 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 Tienes razón, estoy cerca, pero no encuentro, güey Escuchalo, busca ahí, el amigo, me estoy diciendo, güey Te comento el transporte de servicio es por el tren negro Así sea de... La... Esta vieja de la obra, igual O el... El... De ahí abajo de cuenta El... El desvió, güey Sí, se me... Ya, 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 pero es bien, a ver Ponte verlas, hijo mío Ah, no, ese me quito el pin, sí Vamos por acá Déjame cambiar, déjame cambiar la canción de estipeta Ah, gracias Prince, yo lo encontré, güey, ahí está A ver ahora qué me da Descensos, cavernas, satélites Y ahí es el satélite, ya va para el satélite No, para mí es de pinche Dinamo, cabrón Es también un pincheador de cabrón ¿Pero de Dinamo? Sí Dinamo, ¿dónde es? El Dinamo es donde está, a ver, respetido Bueno, no tienen las potillas de tierra que ha levantado las potillas de tierra que no血en La abre varios de ahí, pero tu señora tiene razón No sé qué tienes tú, les llevo un abélico, esa madre Mesaon Varios de todo, si no ¿Cuál? ¿El que tengo yo ahorita? Sí. ¿Cómo se llama? No, pues no sé, lo uso. A ver. Es que tú me dijiste el célico o algo así. Este... se llama... Se llama, se llama... Eh... Descenso, abismo, corniza. Ah, corniza, ¿no? Yo tengo el bélico. Ajá, el bélico. Ah, ya lo encontré. Sabía que era esto porque lo vi. Ya está, chiquita. Ya está, chiquita. Ah, pinche rica, va a pedir el día, güey. Es todo. Me dio un tallo. Hay una moneda de Marte. ¿Qué, ma? No lo veo. Lo apago yo, ma. Ahora te lo apago yo. Hmm? ¿No lo ves? No. Tengo un tallo. Tengo otro panorama futuro, muelle, Silo. Es todo el cabo de vida. ¿Cómo puedo... ¿cómo puedo saber dónde está? Ah, tíralo. Se empieza a poner una canción y se empieza a poner el panteco El moyo es donde sale el tonzano de los trenes de Panorama Vestula Y el moyo es donde sale lo del evento público de la excavadora, pero un poquito atrás wey Ah, por ahí? Si no es el de enfrente wey Es que hay dos wey Cómo se están tus pinches wey? Ya batallé con esos wey Porque son tortas Eso es tu pinche dios wey, ya lo sabes Me encanta Ya no tiene chiste de ir en grama de los nueve, si no están en grama de los nueve Ah, que agüitao yo Quien se a quien habrá llegado, pero, ah creo que llegó leddy Leddy apoco? Si mo Si llegó leddy, me dijo que leddy había llegado El froggy El sábado O el jonny, no se si llega leddy Es que llega el leddy, el jonny o el froggy wey No es su... no es su prego El quien? El froggy No se ese wey El clan El rana No, quien es ese wey? Ah, no se, pero dice que es bueno No se, el Oscar no? El de los numeritos? No Que no es que juega con uno de mi clan El froggy El froggy Que yo Ese güey se va creando a los otros güey Por eso te digo, ese güey juega con uno de mi clan Pero están todos necos Nunca había pasado la pinche raya del puto güey Le damos a pasar la raya güey Crea otra llave ¿Dónde estás? Acá Acá Estas putas misiones no mames, están castrando No sé cómo el rino sacó de volar el rino del pinche Danny, pinche vatos, vatos, no mames Tuvieron una suerte güey Si sacaron los 40 tuvieron una suerte cabrón Dónde está el rino de mi larga marcado, va a trabajar en un barco de volar el rino y punto de volar el rino de unårt Y un trabajo en el rino de la pele. ¿Vamos? Seguimos con el rino del pinche de volar el rino de marcado de volar el rino. Estoy bebiendo chido, por eso no me gusta seguir el puto cazador que fue el primero que subí y me estaba volviendo verga Es por aquí pero no encuentro esa madre, me esta sonando la musiquita wey Ah la encontré Ok déjamela 8 de 15 la llevo Ok me dio dinamo, observación y puerta Es en el dinamo ¿Observación que te dijiste? Observación y puerta Ah ya, creo que es una entrada y luego a la derecha Del primer cuarto, osea te metes al dinamo, de frente, izquierda, pasas a un cuarto y en el segundo crees O en el segundo o tercer cuarto creo, uno de los dos Pero tenemos que ir de aquí ¿no? Si Esta pegadito en una entrada creo A ver A mano derecha Dinamo Dinamo Dicite acceso que..? Dinamo... Eh... Acceso puerta Acceso puerta wey, ese no no puerta, osea, está luego pegado a la derecha, Ludwig quitamos un segundito no hay muchos bonces ¿eh? Ya no tengo llave, hermano Desvío subterráneo acantilado, ¿cuál es ese? Desvío Subterráneo acantilado, ese En el minuto 3.43 de la segunda parte, güey Ahí está Ay, güey Te mamaste, güey ¿Pero la segunda parte? En el minuto 3.43 Dijo Dinamo control puerta, ¿no? Sí, control puerta Es en una entrada, güey Sí Uy, acaba en el minuto 3.45 Ah, si ya estoy empelada esta normal. Ya lo viste. Ya hay alguien que sea de nivel 380, 85 por ahí. ¿85 si yo? No, pero 85 ya 80 pues ya se llega. Si, tengo uno que otro que cruje si ya wey. O 380 wey por ahí. Hola wey, es un chatudísimo. ¿Ale va? Si, que viene. Vente a Brightage. Oh, vayas. Ya sé yo que el ejemplo de vento está marido de nada, esos pendejados. Ya es un chingo. Ya tengo, son que vale. Ya llevo 9. 9.15. Pero ya no tengo esas mamadas. No, pues ya no tengo llavecitas wey. Ay. Haz patrullas wey. Ah, ¿qué está haciendo? Las carreritas. Casi me sacas de la calle. Ay, si me caí. Yo no te saqué. Si, tú me sacaste. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Fue Logan. Fue Logan. Fue Logan. Fue Logan. Fue Logan. Yo no sé qué. Nada mentira acá. ¿Dónde apareciste? No sé, a ver. ¿Dónde me mandó? A ver. Oh, acá me dejó tres. Voy. Un evento. Un evento. Un evento. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí te veo. Ahí, ahí puede. Ahí puede. ¿Dónde puedes? Ahí está. Qué cule. Justo cuando tenemos visitado a la mamá, ahí están un evento, me mataron. Seis vatos. Sondea la zona. ¿No te veo a ti? ¿Ese qué? No te veo. Aquí estoy. ¿Dónde? Ah, ahí te vi. Es que te metiste. No, otro lado. Vamos a ver si es por ahí, ¿no? Por favor quedo mejor un solo sub con el evento, esa madre. En estos que estamos haciendo ahorita. No activen esas mamadas. No hay nadie más ahí contigo Logan? No, no si si, pero me refiero a que estos güeyes quieren activar el protocolo, un güey solo pues. Son dos güeyes como aquí. Es que es una área del cabrón. Ya, nos desunimos el güey para hacer el paro. Ah, mataron. Ah, también mataron a este güey. Ahí hay otro güey, ya somos cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos la flechita. Ay, car. Ya quiero terminar esta puta misión de mierda. ¿Cuál misión se asesinó? Lo del explorador güey. Lo explorador? Lo que te dan en la leyenda. ¿El luso negro? No, estás tan lejos. Explorador no es nada. La lucha polaria. Me quedo el luso negro. Aquí está, mira. Aquí está el evento. Ah, ya lo vi. No, está cerrado. No, no es. Por aquí debe estar. No, no es muy bien amorcito. Puerta, ¿no? No, dice andulación de frecuencia incorrecta. No, si es incorrecta no lo puedo. Acuérdate que tiene que sonar la música y tiene que tener un color. Si no, no es. ¿Cuál me dijiste? El... Es este... Dinamo, observación, puerta. Dinamo. ¿Será por aquí? El peor se traerán las árboles. El mismo se llama chingomo. Ajá. Eso estará genial porque sí. Esto lo haremos a la vez. ¿Por qué la flecha apunta por acá? Ah, ya viene. Ah, ya viene. Está cerca, espérame. Ajá. Por aquí está. Ah, su puta. No, voy a cambiar su clase. Uy, nada más. No sé si está un poco más complicado, vente. A ver. Todo es puto. ahora. Estoy bien. No sé si es. No sé si es doón. Y ya está. Como odio esos hombrecitos Ah si mira, a ver aquí, aquí donde estoy Jajaja, voy voy Ahí esta, míralo Con cuidado Venga aquí Ah si, y aquí que hay... ¿Ese es precipicio aquel? Cómo lo voy a hacer, ah Es que el anaranjado no me deja ver Ah ok No te reivas, no te reivas Súbete por ahí mira Si vienes como aquí Ah no, mira Si por aquí mira Si vienes por aquí Ah si me agacho mira, aquí, aquí si puedo No No, vente para acá No, vente para acá Ayúdenlo eh Ok Ah we, 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 we Vienes hasta acá, hasta la orilla Ajá Brincas aquí Y lo vuelves a brincar para allá Y lo vuelves a dar doble salto Y lo vuelves a dar doble salto O déjate caer directo para allá Mira, déjate, déjate ilumino Ahí esta Si Si Mueves lo justo Ata ¿Ya va? Si Si, ahora si Y el mejor Ajá, super Futuro perfecto Si Agarro el otro Si Haz otra otra... ¿cómo se llama? Sí, de los tallos. Otra llave. Llave, sí. Ajá. Ok, ahora es descenso, caverna, satélite bélico. En el descenso. Ahí lo veo en el satélite, abajo hay uno. ¿En dónde? En el... ¡Ay, espérame! En el descenso. ¿Qué estás queriendo ver? La pinche... la misión, güey, ¿cómo vamos, güey? Ah, no, pensé que te estás jalando, que te estás jalando de horario. No, güey, es que hijos de su puta madre, los enemigos ya están más cabrones, güey. El no era lo primero que te imagino. No, mames, casi me matan y no lo voy a repetir. Descenso, caverna, satélite bélico, ¿ah? Ajá. Sí, no sé. Vámonos a desvío glacial. Ok. ¿Por qué? A ver, ¿qué es eso? Ah, pinche Logan. ¿Eso que brilla ahí? Ah, la piedra. Dínamo, acceso árbol. Se fue. Es en el dínamo, güey. Antes de entrar a todo eso del dínamo, hay un árbol, güey. Por donde está la maga. ¿A dónde? ¿A desvío glacial? Vamos. Por maga. Ah, no podemos. Vete a dínamo, tú Logan. Y antes de que te metas a todo lo de hielo, güey, hay una maga. ¿Dónde está la maga? A la derecha, güey. En diagonal en la derecha. Vete para acá. Ok. No sé si está afuera, güey. Solo una esquina, güey. Ya voy, chillones. Ya voy a terminar, güey. Chillones. Me falta un pinche sólico nomás, güey. Chillones. Me falta un pinche sólico nomás, güey. Chillones. Chillones. Chilliones. Chillones. Chillones. Ahí está, Jack. Ah, faltan dos, perdón. Ya estoy del tónico y ya veo a Margo. Chille. O se lo que se quedó. Dónde no es. No, ustedes, tú te debiste para donde no era, Nevada. Dónde no es, vámonos. Mámenos, vámonos, vámonos. ¡Oh! Y yo nunca había estado aquí, qué bonito se mete. ¡Mira, eh! ¿Qué es esto? Esta es la furia de las máquinas. Ah, nunca había estado aquí. Voy a llamarse porque voy a activar otra. Ok, ¿dónde? Vámonos a la división glacial. Ok. Ya voy a activarla, ya voy, wey. Espérate, espérate. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Ya lo activé, wey. ¿Ya? Es de matar, es de matar nomás, wey. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ya. Ya, ya activalo. Ah, cabrón. 6%, 9%. ¿Qué? ¿50%? No chingas a tomar el puto juego. Uy. Ay, no. No soy una puta bola. Uy, ¿por qué? Uy, ¿por qué? Toma. Ah, pues querían que lees team y no sé qué están diciéndonos. Todo bien fácil y la verde. Vente para acá, era. Voy. Ay, la puta que lees, wey. ¿56%, no? ¿Hay alguien que matar o qué? Oye, ¿es quien mató? Oye, lees a matar, sí. Sí. ¿Ves 15%? llevo 64. 4 23 ya quedo completado vende para aca ah otro de matar encontre el huevo ah no aluciné pensé que otro de matar ah no puto mui 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 si es que me voy a por del video que lo hagia Aquí la neón. Sí, más o menos. Ahí va donde vengo. Déjate caer aquí donde estoy yo, mira. Qué conveniente. Ándale. Ah, qué tonto, nadie. Le dicen el tonto al TQ, güey. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Se requiere 45 datos del hijo. Ah, no los tienes. No. Se parece a la caja de música, pero... ¡Hala, perra, güey! Ven, 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 ven. Uy, se mamó el juego, ¿no me la ves? ¿Por qué? Me mamó una parte muy arriba, güey, del mapa. Con un biche de cienico que me disparó, güey. ¿Te hizo volar? Sí, mamó, güey, literal. Ya la me tomó una pata, güey. Hasta aquí, ¿no? Aquí. ¡A la madre, güey! Ven otra vez aquí, donde estabas. Ajá. No te la envío, güey, porque la ganó, no, no, no. Te juro y te pongo que nunca me la ves dispensar. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven. Ahí está. Tú, tú... Ah, sí. A ver. Puedo creer que estoy aquí. Sí. Es que está haciendo frío, hay mucho hielo por eso. Sí. Espérate, ahora esto mejor. Ah, no, eso. Ah, sí, mira. Así como de... 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 De celebración, mira. De celebración, mira. De celebración, mira. De celebración, mira. ahi esta y toma 43% de morir no no es mamá pero no mames es que la patria te voy a mandar lo ganó mames vamos a destruir el glacial vamos a poder porque tengo que matar dos magos no podemos bueno tenemos que trasladarnos tenemos que terminar la patria ahora si destruir el glacial ok ok quedan 51 segundos para que agarre la bandera oh my way oh my way oh my way 33 segundos ah te cansaste 26 mira los neones están transmitiendo ah estas permitiendo timon agua eso es lo va a ser popular si te he visto mi ha olvidado a ver si yo comporta mar we avisa me avisa me Ya le mandé la foto A ver A verla, ¿dónde te mandó? Y todo, ¿dónde está durmiendo? ¿Cómo sin goces? A ver ¿Cómo está? ¿Perdón? A ver Ah, cabrón, ¿dónde te mandó, güey? Lo que no sé, güey, me quedé arriba de Rasputín, de la entrada arribita Pues yo me quedé ahí, pues yo dije Pero bueno, mami ¿Qué fue lo que pasó de verga? ¿Qué dijiste? Que aprovecho la selfie, ¿no? Timón Salió en culo la foto, ¿eh? Me gusta Oye, fíjate que nadie Nadie ha llegado ahí, Asgard Tú eres el primero Ah, sí, no Entonces esta foto tienes que conservarla Presumirla León, lo voy a patentar León, vente aquí por la jabalina ¿Dónde estás metiendo? ¿En el país o dónde? ¿En el... No, pero estás en Twitch o en YouTube? En YouTube En YouTube, no tengo tu canal No te lo paso ahorita Ah, sí, sí, yo tengo mi canal No, es que lo acabo de abrir No tenía No, no No, no No puedo ver Ah, cabrón Al hijo encontrado, güey Acabo Oh, aquí hay otro, aquí hay otro A ver, a ver, a ver Es una manosa Mira, aquí están conmigo Mira, aquí están conmigo Mira, aquí, aquí, aquí Aquí Tírame la, tírala, tírala Buena Buena Pero más otro Estarían volando Sí ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? A mí me gustó No, acá, acá, acá No, no lo veo yo ¿Tú lo ves? No, yo no lo veo O tú Se apagó Sí Se le cae a Wint y a ver por eso Se apagó, güey Se apagó Se le cae a la mano, güey La cara de que están haciendo Jajaja Jugó algo en control, güey Se le cae a la puñetita y a dormir Vamos a hacer más tarde, güey ¿Dónde está esa madre, güey? No lo veo, güey Es perro rosa, feo Lo, todo borroso, güey, no veo nada, güey Oigan, ya se abrió, ya se abrió esto Bueno, no lo gané O sea, me siento porque hay un chingo de Hay un chingo de lo he respirado Mira, hay una Valkiria Aquí, 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 atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Acuérdate, baila y fíjate ¿Dónde estoy? Ah, ya te vi, ya te vi Mueve tu cámara Baila Baila Bien, trasparle Ahí a mí, no Ahí es más Atrás, atrás Ah, tíralo Si no me avisan que están matando a estos ¿Vá a todos, tú? Ahí, ¿cómo te dan la... Apareció otra vez Apareció otra vez ¿En qué? Allá donde la agarraste ¿Dónde la agarraste? Acá En algún lugar En el árbol, en el árbol, aquí Sí, donde estoy yo Ah, sí, sí, sí No le ve a nada, güey Desapareció, se tardó mucho A la bruja Es espadazo ¿Eres para atrás el logro o no? No, sí, estoy haciendo los eventos Para juntar más Ya no tengo Y aparte no está donde me dijiste ¿Cómo se puede la dinamot? Esa que me nopa ¿Cómo es la dinamot? Están en el desvío glacial ahorita Oh, ya apareció otra vez Ah, ya apareció otra vez Te la va a quitar, pues no pude Ya, salta uno, estamos cerraditos Esa es la pinche bruja Chingo a su madre Ábrete Ábrete Ahí está, chingo a su madre Sí, es mala Va a aparecer el Valkyrie El logro feo Detrás estaban las brujas Ahí hay otra, arriba, león Es que me morí Ya voy, ya la vi Que no me la iban a ganar Que no me la iban a ganar Siento que se me hace eterno Ayúdenme contigo, la luna No, mami, ya hasta que lo mato yo solo, güey Está loco, estoy haciendo con la espada, güey No, güey, le estoy dando con la jabalina triplicado Con Kaioken, güey Déjala apachurrado Cuando traes la Valkyrie en vez de dispararla Déjala apachurrado y hace un Kaioken Ah, de verdad No sabía No sé, me dan a pinche tres monedas, ni me dan nada, güey Ah, y ayer hicimos el asalto heroico, Logan El del Sionic A ti en peladas a más allá, güey Si, me van Este era el placer que jugábamos, no sé ni qué pedo, güey No sé ni para dónde darle, güey A ver, ¿dónde dice Dinamo, o qué? Dice Dinamo ¿Ya creaste otra llave en León? No, déjame Dinamo, ¿es por el hielo, no, tú? Ajá, a ver Es un pelo, cara Está yo resonante, pero ¿por qué no me dejo usando, güey? Porque es un toro, acá Ok, Dinamo Dinamo Servidor Escalera Yo estoy en la cuesta de esta pendejada, güey El amanecer naciente, dos de cinco Toma un segundito ¿Cuánto me queda? Diecisiete minutos de las tres de oro, que no me ha dado ni verga, güey Ya no me voy a gastar en ese árbol Dinamo, acceso a árbol ¡Oye, no se van con la puta! Wee, me maté esta bruja ¿Dónde está you canta? Step-俺, ayúdame, bajou esta bruja, güey Step- Ay, me ocupo ayuda wey, yo me lo peló wey, yo me dio un cofre y me dio un tallo resonante wey, hasta estoy agarrado, pincha, todo no hay recompensa, ni siquiera ayudaste Joto, la vi y se escamó y dijo, no, yo no te voy, yo me voy, jajajaja, las dos me mamó wey, jajajaja, hay este Joto dice, hay un enemigo poderoso dice, pero te lo voy a buscar, y Ay puta madre, hasta escala Kika Manu Ayura 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 Gracias. Gracias. Gracias.